Buenas tardes, tal y como tú acabas de señalar, en ese sentido los hombres de negocios ofrecieron todo su apoyo a la postura del presidente Luis Abinader en torno a la crisis postelectoral venezolana. Es una falta de transparencia, atenta contra la democracia. El empresariado dominicano está atento a la crisis política agudizada en Venezuela tras los cuestionados resultados de las elecciones del pasado domingo. Celso Juan Marrancini asegura que la ruptura de las relaciones diplomáticas y el cierre de los vuelos comerciales dispuestos por Nicolás Maduro no tendrán un gran impacto. Porque el comercio entre Venezuela y República Dominicana, lamentablemente, ojalá fuera mayor, pero no lo es. Y más bien una posición correcta que ha tomado nuestro país de solidarizarse con los demás países que compartimos valores democráticos. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, explicó de su lado que los productos alimenticios y la materia prima que integran el comercio bilateral con Venezuela no representan ingresos económicos significativos. Recordando, porque hay que tener gratitud, que nuestro padre de la patria murió en Venezuela, que los jóvenes de República Dominicana, muchos de ellos cuando la tiranía de Trujillo lo perseguía, iban a Venezuela, que han sido unos aliados permanentes de nosotros, incluso en momentos del chavismo cuando Petrocaribe. Pero hoy día el desconocimiento de la voluntad popular nos lleva a apoyar al pueblo venezolano. Tanto Bisonó de Industria y Comercio como Marrancini del CONEP respaldan todas las acciones internacionales que vengan a hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano bajo los parámetros que permite la democracia. Celso Juan Marrancini dijo que la ruptura de las relaciones diplomáticas dispuesta por el gobierno de Nicolás Maduro es una decisión poco democrática ante los cuestionamientos que no solo hace República Dominicana a un proceso electoral que debió terminar en mejores términos. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.